Hola, estamos en Málaga. Que ha llegado aquí la compra online de día. ¡Vamos, Gemma, que tú puedes! ¡Venga! ¡Ole, que campeona! ¡Venga, que ahorita me sentí! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¿Qué tal? ¿Qué os ha parecido la gincana? Más dura de lo que parecía en un primer momento. A mí me gusta. ¿Te gusta? La del carrito. El equipo hace la fuerza, ¿no? Sí, sí, sí. ¿A ti qué te parece la compra online en día? Realmente merece la pena. Esto es una nueva era para Málaga y las compras online que tiene día.